Ante el cambio brusco de temperaturas de frío a caliente y viceversa, viene a ocasionar que la población se vuelva susceptible a enfermedades virales y bacterianas, señaló el médico Jorge Manzanares. Estamos en la época navideña, época de diciembre, entonces por naturaleza el clima baja, por lógica tenemos el clima más fresco ahora, en algunas veces hasta el ladito, pero también a veces por las tardes, por las mañanas, inclusive algunas veces que hasta la noche entra calorcito también, entra en sus olas de calor. Ante estos cambios de clima, de caliente a frío, pues la población está más susceptible a enfermarse debido a que al cuerpo no le gustan los cambios bruscos de temperatura. El cuerpo no lo tolera muy bien, entonces predispone a lo que son las infecciones virales en primer lugar, pero también las infecciones bacterianas. Por eso siempre cuando hay estos, con estos climas y estos cambios que están habiendo, o sea, hace un repunte en las enfermedades virales, como las gripes que está ahorita, la epidemia que hay una gripe, de influenza, también tenemos problemas y aumento en los índices de faringomigdalitis, se aumenta bastante la faringomigdalitis. La bronquitis, la tos alérgica, abunda, se pone bastante común en esta época, la tos alérgica, sobre todo por estos cambios que están habiendo, ¿verdad? Entonces que aparte de eso, ¿verdad? Cualquier enfermedad que pueda afectar directamente a la persona por el clima. Las recomendaciones que se hacen siempre es tratar de mantenerse con temperatura constante, independientemente de donde estés, si está haciendo calor y está haciendo calor la tarde, está caliente, está haciendo alguna cosa y va a salir en la tarde ya y ya bajó la temperatura, trate de hacerlo de una manera que vaya abrigada y que no cambie muy frusco la temperatura y que no le afecte. Miren a sus niños, los niños son los que están más expuestos porque son los que andan corriendo, haciendo de todo, ¿verdad? Y aunque el clima esté helado, entonces eso caliente y helado favorece a que los niños vivan enfermos. Manzanares insta a evitar la deshidratación. Si está haciendo mucho calor, lógicamente la hidratación es buena sobre todo para todo el mundo, pero principalmente para los pacientes que la deshidratación es permisiva, muy permisiva, por ejemplo los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes cardiópatas. Entonces son pacientes que deben tener una buena hidratación. Si está haciendo mucho calor y andan en las calles, andan en el mercado, pues lleva su botellita de agua. Evitar pues que les dé el famoso golpe de calor. Noticias 12, Darlen Tellez.